muy buenas atractor bienvenido a la vejésima reflexión tenemos un par de consultas que no son necesariamente la misma consulta pero que es verdad que por separado no dan para no dan para una reflexión bueno si dan para reflexiones de cinco minutos no lo descarto honestamente porque estoy empezando a hablar como no pero bueno por ahora vamos a juntarlas por un lado tenemos a dani que dice hola crack hola crack cómo podemos disfrutar más de nosotros mismos y mejorar en este arte de la comunicación interna entiendo que estás hablando del diálogo interno para que todos y ellas todos ellas son dos cosas distintas todos son ellos y ellas son una cosa todos es todos entre ellos y ella sientan nuestra realidad y nos experimenten sientan nuestra realidad es retante y tiene que ver con cada uno pero qué podemos hacer al respecto para innovar o potenciar esto claro es que esto es mejorar como persona o sea crecer 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 a nivel emocional crecer a nivel cultural también o sea teórico técnico y racional básicamente y y ser capaz de proyectarlo al final es la la mejora la mejora personal no hay más para disfrutar de ti mismo mejor tienes que conocerte más tienes que para comunicar esa de la comunicación interna entiendo que el diálogo interno pues tienes que ser consciente de él de hecho hay un vídeo que ya comenté en una reflexión anterior que es como ser yo mismo en todo momento sin morir en el intento y ahí hablo de del diálogo interno que es crucial entonces cómo lo haría te remiró ese vídeo directamente para ello al final es al final es ser capaz de crecer es verdad que creciendo vas a dejar de economizar con gente que igual conectas ahora y con lo cual en aunque vas a disfrutar más vas a tener menos personas pero van a entrar nuevas y que conecten con esa versión más molona de ti y luego freyer por eso esto no va para mucho más freyer dice hola ray que puedo hacer si no sé qué hacer con mi vida profesionalmente no sé a qué dedicarme muchas gracias por todo lo que nos has aportado a través de los años un gran abrazo posdata mis partes favoritas de arsenal seductor siempre las tuyas vale bueno en la seductor al final era la es la obra de mario luna pero que la los instructores lo cada uno hacemos una parte todo mi parte o sea al final no era sí que la elaboré y yo pero estaba basado en un trabajo previo que es de mario con lo cual si te gustan si te gustan mis partes en el fondo te gusta la te gusta la obra de mario como a mí pero bueno cómo hacer no sabes qué hacer profesionalmente vale yo te diría a ver ahora mismo a nivel profesional no sé qué edad tienes entiendo que eres joven y no sé si estás acabando la carrera o o bueno actualmente son tantas las opciones y están las dos versiones no los dos caminos hacer lo que más salidas tiene versus hacer lo que te apasiona bueno y la tercera que es hacer lo que puedas yo a ver yo creo que por un lado puedes hacer un estudio de mercado por así decirlo y ver qué opciones hay de ganarse la vida en el mundo desde ser influencer en negocios online programar crear juegos software software hasta todo lo digamos lo cotidiano no de albañil camarero ingeniero profesor médico abogado etcétera o sea yo miraría por un lado a todas las opciones o sea todas las maneras en las cuales se puede ganar dinero que con tu trabajo ganas dinero cuáles te apetecen qué cosas así a bote pronto no sé cuando eras más joven adolescente quería ser astronauta quería ser bombero realmente quería seguir siendo bombero quería ser dibujante dibujabas bien en fin básicamente músico o sea son mil formas de aportar un valor que la gente está dispuesta a compensar económicamente entonces yo miraría primero qué cosas te apetece hacer una vez tengas una lista de las cosas que quieres esto siéntate cogete una no sé o bote un notepad y te metes en internet investiga o sea haz esto varios días y tómate lo enseño o sea explora en ello no esperes que baje una madrina y te diga vas a ser cantante clink y te de la voz de no ponte vale haz un poquito de ese trabajo y entonces haz una lista de las cosas que parece que te llaman la atención o sea 10 cosas por ejemplo pues me gustaría esto 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 lo que sea vale ahora qué requisitos tiene pues quiero ser abogado pues para ser abogado tienes que sacarte una carrera son 5 años tienes que tener entrar a la universidad etcétera empieza a mirar los requisitos y si esos requisitos los cumples o no los cumples y si no los cumples cumplirlos vale quiero ser bombero para eso tienes que ser de proposición tienes que probarte etcétera vale entonces básicamente por un lado qué cosas te llaman la atención y por otro qué te requiere conseguirlo pues quiero ser gamer pues para ser gamer necesitas que te mantengan tus padres una temporada un ordenador decente y tal bueno todo lo que conlleva a darte a conocer a hacer directos publicitarte a nivel online redes sociales hacer algo que no haga el resto del mundo no solo jugar por jugar la gente tiene que querer verte jugar tiene que pasártelo bien contigo hay un tío que a mí me encanta que es un gamer como se llama Jujalaj que la verdad que la apetó súper rápido empezó haciendo vídeos comentando cosas claro hay unas horas hay un trabajo detrás que no te imaginas o sea las horas que se ha pagado el tío chopeando que dice cortando troceando los vídeos de las horas que ha jugado eso solo lo sabe vale hay una de trabajo ahora luego es creo que es gallego y el tío hace muchas coñas gallegas y con rollo portugués también y bueno es es un crack ese tío es un crack y de hecho en vamos fue como un cohete fue como un cohete subiendo y subiendo y subiendo y el pavo ya vive de eso y yo de vez en cuando yo no lo veo en directo porque porque los directos a mí ya me pillan un poco mayor algunos directos pero vamos no no noto que no es mi naturalidad pero el tío luego igual sube un vídeo de 40 minutos jugando un juego y yo en algún momento de ocio y tal me lo veo porque es que me descojono con él porque el tío es una risa o sea no es tanto el juego que igual el juego mola pero no es tanto el juego como como juega él es el rollo y dices hostia o sea qué cosas le pasa a la cabeza en fin es un gran error entonces bueno en ese caso como digo no necesitas nada oficial pero tienes que saber cómo llegar hasta ahí también tienes que saber la estrategia para llegar ¿no? entonces eso una vez localizas las cosas que quieres hacer y lo que está en tu mano pues ya decides qué cosa hacer ¿vale? o sea ya te digo para ser abogado pues si tienes que hacer una carrera la carrera de derecho pues es otro rollo ¿vale? si quieres ser gamer no hace falta una carrera de derecho pero sí que tienes que saber cómo diferenciarte eh hacer vídeos de tendencia sobre los juegos que van saliendo buenas críticas aportar valor no sea gente que le guste el tema de los videojuegos que a mí hay cosas que me gustan mucho los videojuegos hoy en día están impresionantes ya son prácticamente parece una vida real pues igual hacer buenos resúmenes de cosas anécdotas características en fin eh cosas sin spoilers que también se agradecen mucho el otro día vi un vídeo de no sé cuántos juegos creo que eran 16 juegos que es mejor que no sepan nada y los juegos sin saberlos y eso a mí me encanta y lo tengo guardado el vídeo para conforme vaya sacando huequecitos pues ir jugando esos juegos porque porque me gustan los juegos que no tengo no sé nada de ellos igual que las películas y de repente jolín que buena es ¿vale? no que me cuenten ya al final el mayordomo era el asesino eso me jode el spoiling el bueno spoiler ¿ves? spoiler es una palabra anglosajona destripar sería el equivalente entonces eso ahí tienes que ver ya qué hacer y yo te recomiendo que hagas esto o sea hazlo pero no basta con hacerlo ya está o sea una vez lo tengas empieza porque igual dices wow yo quiero ser gamer y tal igual todo lo que tuvieras y te pones a grabarte jugando tienes que pasártelo bien tienes que hacer luego te lo guardas todo te ves la todo el replay del juego ¿vale? porque yo un juego puedo jugar pero luego volver a ver el juego verme a mí jugando pues no lo he hecho nunca igual me ve y digo joder que malo soy ¿sabes? entonces eh luego verlo recortar los trozos válidos y hacer un vídeo que tal y luego subirlo en canal de youtube que lo van a ver tres personas con suerte pues igual haces tres vídeos y dices ni de coña esto no es lo mío y ya sabes que tampoco te gustaba igual lo haces lo ven tres personas o lo ven cien y dices y tienes comentarios etcétera y dices hombre pues evidentemente no lo están viendo como a gente famosa ¿no? pero joder me está gustando yo veo los juegos me gusta como juego me río yo en mí mismo disfruto y esto tiene algo de futuro y entonces es un buen camino ¿qué quiero decir con esto? que al final no basta con pensar si algo te gusta no te gusta hay que hacer también entonces igual te digo pues igual te pones a trabajar de aprendiz con un ibanista y hacer cosas de madera muebles y demás y igual estás allí pues lijando cerrando cortando haciendo lo que sea y te pasan las horas volando porque estás súper a gusto y dices joder ahora que me encanta esto que estoy haciendo y al final se transforma en una mesa en una ventana en un armario o lo que sea dices ostras y luego no ganas mucho pues igual ganas el sueldo mínimo pero te da para vivir estás a gusto y estás haciendo algo que te gusta y puede que más adelante con esa habilidad pues puedas hacer tú cosas a medida más sofisticadas y mucho más caras a que la gente esté dispuesta a pagar más y sea caro mucho menos y puedes hacer una mesa específica para ti que te hago el diseño te la corto en madera te lo hago todo y evidentemente todo más caro más elaborado lleva más horas pero bueno incluso puedes ver como hay gente que hace vídeos en youtube de cómo lo va haciendo que yo ese tipo de vídeos veo un montón porque sobre todo incluso para dormir me encanta como hay gente fabricando una guitarra con resina fabricando una guitarra con periódicos haciendo pues bueno gente construyendo cosas que me parece fascinante ver la paciencia como lo bien que se lo pasan y luego encima grabarlo en vídeo editarlo y subirlo vamos espectacular pero bueno esa es otra opción posteriori pero si no o sea tienes que empezar a hacer cosas hacer a experimentar además de hacer esta parte previa de trabajo introspectivo luego tienes que hacer trabajo real porque hay cosas que crees que te van a gustar que luego no te van a gustar y hay cosas que igual no pensas que te gustaban que de repente descubres que te gustan y eso es la experiencia lo que lo da o que o que hagas una cosa y no te guste por ejemplo lo de la edición de vídeos hagas otra y te guste menos todavía lo de banista hagas otra y sea horrible o fatal que digas dios mío estudiar para abogado o sea derecho que asco cada vez va peor y de repente vuelves a hacer lo de edición de vídeos y gamers y dices joder la verdad es que esto al principio no me gustaba porque no tenía umbral de dolor porque no sabía lo bueno o malo que era hacer esto pero en contraste con todo lo que he hecho ahora esto me parece una maravilla y entonces acabas haciendo eso vale entonces vamos básicamente tienes que experimentar está bien que te hagas un planning primero te lo aconsejo y veas que opciones hay porque hoy en día hay muchas opciones que antes no existían hay muchas más salidas que antes hay mucha más gente queriendo cosas pero a la vez pues eso no hay cosas tan estables hay mucho cambio mucha fluctuación y bueno todo tiene su parte buena así que descúbrete y nada espero por aquí si tenéis más o sea darle like por supuesto pero si tenéis más aportaciones que le puedan servir a a Dani que por ahí vi que le comentaron cosillas pues bueno todo es bienvenido y lo que siempre digo mucho ánimo más energía y en este caso Dani de las de los resultados no deseados de las decisiones que tomes en los trabajos que quieras probar por supuestísimo que saques excelentes conclusiones nos vemos mañana